El espachón en el bajo sonando como dice carnal Y a ver si quien vino a bailar es acá esta noche chica San Pablo del Monte rifa y dice ¡Un brazo es acá! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Esto es acá! Tirado otra vez estoy pensando en tu amor Mirando lo que pasa con todo nuestro amor Hoy tengo que olvidarte, hoy tengo que arrancarte de mi mente ¡Viva en mi corazón! ¡Espera! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sonos de escape! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hoy, a la basura tiraré de tu amor! ¡Si, tu recuerdo olvidaré! Y más, en ti no pensaré Yo, sin ti estoy bien, mujer Ya no lloraré por ti Sin ti yo puedo vivir Hoy te olvidaré Con un tramo de cerveza bailando Esca Esca, esca, esca Hoy a la basura tiraré tu amor Si, tu recuerdo olvidaré Y más, en ti no pensaré Yo, sin ti estoy bien, mujer Ya no lloraré por ti Sin ti yo puedo vivir Hoy te olvidaré Con un tramo de cerveza bailando Esca No lloraré por ti Yo, sin ti yo puedo Sabíamos que era regresar a San Juan.